Bueno, pues me siento bien, porque yo creo que yo he actuado como tengo que actuar, he puesto mi candidatura, he esperado la votación, ha ganado los rivales, iba a decir los rivales, bueno, pues nada, les deseo suerte y que lo hagan como lo tienen que hacer y que gobiernen para todos. No hay otra cosa que decir. Yo personalmente, fuera como mi opinión personal, bueno, me cuesta creer que el Partido Socialista y el Partido Popular, pero como ya lo vimos hace un año y pico, pues tampoco me sorprendió mucho. Por supuesto, a mí el Partido Socialista, pues claro que me fusta de alguna manera, porque lo que yo hice hace cuatro años, pues creo que se debe de reconocer y creo que se debe tener en cuenta. Pero bueno, al fin y al cabo, quien decide no es el Partido Socialista, son dos concejales que aquí tiene, pero bueno, creo que el partido debe de tomar alguna decisión y tomar alguna medida. Y espero y deseo que lo haga, no lo sé, yo no sé lo que va a hacer, pero bueno, yo espero y deseo que lo haga. Bueno, totalmente, seguimos con este cambarache, la verdad es que es una situación rocambolística totalmente, además, imagino, quiero entender que los partidos no les va a hacer ni pizca gracia a este compadreo entre los dos, que se permite el lujo de sujetar el bastón de mando entre ambos. A nosotros personalmente nos frustra, nos frustra en primer lugar porque ya en el anterior mandato mostramos nuestra lealtad al anterior alcalde y nos frustra también por el pueblo de Forgoso, por el municipio, porque realmente la política que está desarrollando está siendo desastrosa, como el pacto que han realizado ellos. Entonces, bueno, esperemos que las direcciones de los partidos tomen en consideración lo que está pasando aquí y sepan rectificar ante esta gente que no tiene ni criterio ni responsabilidad y antepone sus intereses personales a los intereses de sus partidos y, sobre todo, a los intereses de Forgoso de la Rivera. De momento, efectivamente, el único que ha presionado ha sido el PSOE, que amenazó con expulsar al anterior alcalde hasta hace unas semanas, hace días, pero lo cierto es que ya cuando llegaron a un acuerdo en el 2019 también se les amenazó, tanto PP como PSOE, y al final quedó en agua de borrajas. Esperemos que esta vez se lo tomen más en serio y tomen partido de todo esto y actúen como tienen que actuar de una vez.